Conexión Sintiendo mi corazón Mientras poco a poco cae el sol Un poco de anhelo por amor Meditación Alegría, belleza y amor Una indescriptible sensación Lo único que importa es tu intención Tranquilo Con el viento y las olas del mar El amanecerá, aparecerá Y yo sigo perdido en tu mira Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos Es una maravilla estar compartiendo con ustedes A esta hora en directo Desde Manizales, Conexión Vital Y aquí convergen Todas las posibilidades de la medicina Porque la medicina es una sola Pero hay variantes Hay muchas posibilidades Para mejorar la salud de las personas Para brindarles más posibilidades De calidad de vida Y todo eso lo aprendemos aquí En Conexión Vital Y estamos en directo hoy Desde Manizales Está nuestro Facebook Live El programa en la cuenta Dr. Rojas Por donde ustedes pueden hacer las preguntas Regularmente cuando este servidor Está en la coordinación del programa Es porque ustedes pueden Hacer las preguntas Y el Dr. Jorge Enrique Rojas Las va a contestar Y a propósito Con la tecnología de nuestro canal Telecafé El Dr. Rojas no ha podido venir al canal Hay un trancón enorme en Manizales Y esto no es obstáculo Para que podamos hacer el programa con él En cualquier parte donde se encuentre Dentro de un trancón o donde sea Médico, ¿qué tal? Bienvenido al programa Conexión Vital, como siempre Gracias, Iván Lo quiero mucho a todos ustedes Mil gracias a todo el equipo de Telecafé Que nos permiten poder llegar a todos ustedes A través de estos medios Muchas bendiciones Y qué alegría poder cada día Compartir diferentes temas Quiero contarles algo Que me sucedió hoy en consulta Y no quisiera que se repitiera Porque realmente Cuando yo me sentí a escribir Con mi hijo el libro De las 100 enfermedades más frecuentes Y cómo hacer de la cocina una farmacia Era lo que veíamos en la consulta Ojo con lo que les voy a decir Porque es muy triste Paciente de 31 años Llega hoy Y estaba caminando por el parque Y yo le dije Reciba sol Quítese el tapabocas Que esto es una finca Y mi hijo es que estoy en quimioterapia Entonces me da un susto del sol Primer error Segundo Yo me fui a hacer otra ronda con los pacientes Cuando ella me tocó atenderla Era una niña muy juiciosa Es una niña muy juiciosa Que siempre se hacía la citología Ah, qué citología tan buena Usted está muy bien Tenía orgasmos bien Lubricaba bien Periodo menstrual bien No le dolían las relaciones sexuales No tenía ningún síntoma Conservaba su peso Muy aparentemente saludable Estaba en el carro Y sintió un dolor Como hacia la ingle derecha Entonces el esposo le dijo Ah, seguramente es el cinturón de seguridad Al segundo día le seguía el dolor Entonces fueron Y como todo Y aquí van a entender Porque yo siempre hago ronda médica Porque digo que cuatro ojos ven más que dos Y porque siempre prefiero excederme en exámenes Y no que después digan Ya ya ni siquiera me mandaron exámenes Ella fue y le hicieron una ecografía Y le encontraban un quiste en un ovario Y quien se lo hizo le dijo que no Que era un quiste Que era normal Que tranquila Pero el dolor le empezó a dar mucho más seguido Y se hizo otra ecografía En esa ecografía le encuentran Un tumor severo en un ovario Inmediatamente la programan para cirugía Y la operan Y le encuentran un tumor Muy grande De aproximadamente nueve centímetros Casi del tamaño del útero Y este tumor ya le había llegado A los ganglios Le había llegado a varias partes De el bajo abdomen ¿Cuál es la reflexión y la moraleja de esta nota? Ella era una niña Que cada año se hacía la citología ¿Por qué Ella llega con un cáncer de ovario? Porque es que La citología me muestra acá El cuello del útero Y es que las mujeres no tienen útero Las mujeres no tienen ovario ¿Cómo es que tenemos que permitir Que una persona llegue a un estado de eso Cuando un verdadero examen ginecológico Y me perdonan Como lo hacemos en el parque de la salud Es citología Colposcopia Ecografía transvaginal Ecografía de seno Y cita ginecológica A eso tiene que llegar la mujer Es el amor a la mamá Es el amor a la pareja Es el amor al ser humano llamado mujer ¿Por qué nuestras EPS Sacan a la gente con un examen De 30 mil pesos Que es una citología Y tenemos que seguir enterrando Personas independientes de la edad Con cánceres tan severos Porque es que Me hacían la citología No, es de hacer un examen completo Y va Qué bonito ese fondo Que tiene ahí Es la perfección de la vida A través de La flor de la vida Es la perfección del universo Diga Y la hizo mi hijo El hijo de Iván Bueno, no era para eso Pero está bien Clemencia Ríos Vamos con las preguntas Que hacen por el Face La cuenta Doctor Rojas Tengo 49 años Hace 11 meses No me llega A periodo menstrual Tengo muchos Calores Insomnio Y le pregunté A la ginecóloga Por un reemplazo hormonal Y me dijo que no Entonces Pues miren Yo fui alumno Del doctor Luis Fernando Uribe Un hombre especialista En ese tema Y después de En alguna oportunidad Yo haber sido Renuente A los reemplazos hormonales Hoy entiendo Que mujeres Que presentan Menopausias Sintomáticas Como lo que Lo está refiriendo Esta paciente Necesita Un reemplazo hormonal Yo le aconsejaría Que tuviera Una segunda opinión Que buscara Para que le hagan Ese reemplazo hormonal Y yo simplemente Miren Quiero que entiendan Yo no estoy Reemplazando Una consulta médica Pero le voy a contar Lo que me ha enseñado La experiencia médica Y la fórmula Que les voy a decir A continuación Para la menopausia No me la encontré En un libro No la estudié No la investigué Pero sirve Y me la enseñó Una paciente Yo la he replicado A muchas pacientes Y todas felices En una En un recipiente De vidrio O de Pues de esmalte Que no sea nada Metálico Ustedes Van a remojar En vinagre Treinta Pepitas De soya Y las van a dejar Ahí Siquiera Tres o cuatro días Y empiezan a consumir Una pepita diaria En ayunas Una pepita diaria Bien masticada Obviamente Cada día Va a estar más Fermentada Por el vinagre Como si fuera Un cruchuk Y esto Le va a ayudar A estimular La producción De fitoestrógenos Que tiene la soya Y yo he visto Que a las personas Que hemos recomendado Esto Les mejora La menopausia Los calores De la menopausia Hay otra Fórmula natural Y es Secar las semillas De la mandarina Cuando tenga varios días De sequita Cuatro o cinco días La abren Y en el centro Tienen una almendra Y esa almendrita verde La van a consumir Tres Consumir La breva Madura Como si fuera Una guayaba Nosotros tenemos Un producto Que se llama Gincón Que tiene Trébol rojo Que tiene fitoestrógenos De soya Que tiene otros Componentes Y para nosotros Ha sido maravilloso Este producto En el manejo De los calores De la menopausia Entonces Son alternativas Pero yo si le aconsejaría Que tuviera Una asesoría ginecológica Para que le Recomiende Un reemplazo hormonal Porque la menopausia Acaba con el sistema vascular Con los huesos Con el músculo Por eso Uno de los complementos Importantes De la menopausia Se llama Sol Y deporte Y agua Algo que no le debe faltar A las mujeres Que están Cursando con la menopausia Bueno Le voy a pedir el favor A nuestro productor hoy Richie A ver si tenemos La imagen de Cartagena El doctor Jorge Enrique Rojas Y su hijo Santiago Van a estar en Cartagena El próximo fin de semana Entonces para Llevar esa invitación A todos ustedes Y estén pendientes también El próximo miércoles El miércoles El miércoles Pero hay una imagen De aprende a comer Veamos esta imagen Entonces Porque está el itinerario Está el itinerario De Santiago Rojas Aquí En Cartagena En Bucaramanga En Cúcuta Con sus debidos teléfonos Para que ustedes soliciten Información Sabe que va a ser muy Va a ser muy bonito Este Iván Porque en Cartagena Por ejemplo Y en todas las partes Bucaramanga Cúcuta Bogotá Villavicencio Neiva Ibagué Medellín Manizales Pereira Cali San Andrés Ahí Sebastián Trata de traducir Tantos nombres de ciudades Va a ser Una consulta Médica En esa consulta Le vamos a enseñar A la gente A aprender a comer Por eso la consulta Empieza a las ocho y media De la mañana Y termina a las cinco De la tarde Una consulta De todo el día Sí Pero es que es una consulta Integrativa Donde lo básico Es enseñarle a la gente A manejar esa enfermedad Que tenga Desde la alimentación Entonces Este próximo Miércoles Es decir Ya pasado mañana Estaremos en Cartagena Bueno Es una forma Diferente Ustedes se dan cuenta De tener la medicina Y todos sus complementos Adicionales En un día Y a conciencia Realmente como lo hacen Desde los parques De la salud Del doctor Rojas O los doctores Rojas Ahora Bueno Vamos a hacer Este pequeño corte Que realmente Es una continuación Del programa Pero con elementos Muy importantes Para la salud Ya regresamos Con más preguntas De ustedes Al doctor Rojas Hoy en Conexión Vital Conexión 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 Gracias por ver el video. 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 Atendí a una paciente hoy de 17 años que quería planificar. ¿Y saben quién fue su médico? Un farmaceuta. Empezar a planificar es muy delicado. Hay que conocer muy bien la historia clínica de una persona para uno decirle con qué anticonceptivo debe planificar. Y eso no es que yo voy a una droguería a ver qué me manda el farmaceuta. Me parece un acto de irresponsabilidad que en una farmacia le digan a una niña de 17 años planifique con tal anticonceptivo. El que más comisión les da, el que más tablet y celulares les da de regalos, el que más precios mejores de. No, así no se evalúa ni se manda un anticonceptivo. Yo invito a todas las niñas, a todas las personas que van a empezar a planificar, que así como en la menopausia decía, consulta médica, para iniciar a planificar, consulta médica. Esta pregunta es de Clara Yuen. Dice, doctor, tengo artrosis. Esto es producto de la histerectomía que me hicieron a los 37 años. Me duelen los huesos. Es todo lo que dice. Sí, entonces habría que saber si esa histerectomía, histerectomía es que le quitaron el útero. El útero no se llamaba útero, se le llamaba hístero, por eso se llama histerectomía. Entonces, habría que preguntar si a ella, además de quitarle el útero, le quitaron los ovarios o no. Porque si a ella le quitaron los ovarios, es posible que muchas de esas patologías osteoarticulares se exacerben, se empeoren. De lo contrario, si la persona únicamente le quitaron el útero, la artrosis que tiene puede ser de origen familiar, hereditario, por sobrepeso, por traumatismos, por otras causas. Entonces, sería muy importante mirar dónde la artrosis, cómo está la artrosis, qué compromisos tiene su organismo para poder determinar un tratamiento. Bueno, esta pregunta de Marianely Parada, después de la menopausia, he sentido muchos dolores en las piernas últimamente, ¿qué pasará? Sí, la menopausia da mucho dolor en las piernas porque la menopausia da varias cosas. Primero, procesos inflamatorios. Dos, trastornos circulatorios. Por eso, en la menopausia es más frecuente que las mujeres hagan várices, tromboflevitis, úlceras varicosas, enfermedades vasculares. Tres, las mujeres en la menopausia entran en un estado como de sarcopenia. ¿Eso qué significa? Que el músculo se va adelgazando. Sarcopenia. Y cuatro, tienen procesos y tendencias a la osteoporosis. Por eso, yo les insisto tanto, ante la menopausia, agua, sol y actividad física. Y el sol es en toda la piel. Entre más desnudos estén, mejor. No tengamos más preventas con el pudor, por favor. Que la salud, a veces es gratis, es el sol, conectémonos al sol. Pero no es con saco, con chaqueta, con manga larga. No sirve, eso es calor. Pero cuando yo pongo el sol en la piel, hago una fotosíntesis, activo la vitamina D, fijo más calcio, freno la osteoporosis. Lo dicho, muchas preguntas sobre estos mismos temas. Milena Haya, buenas tardes. Me duelen mucho los ovarios. Después de la menstruación, ¿a qué se debe? Bueno, lo primero, hay que determinar si son los ovarios. Porque allá bajito, como dicen las señoras, tengo un dolor bajito. Bajito está el intestino. Y el intestino puede tener hemorroides, pólipos y divertículos. Y un gran amigo, estreñimiento. Y eso duele, porque inflama el colon. Puede que tenga también un problema en el útero. Entonces, ahí se me duelen los ovarios, porque no el útero. Tres, puede tener un problema en la vejiga. Inclusive, puede que tenga también cálculos. Y esos cálculos se manifiestan dolores bajitos también en la pelvis. Estudio. Una ecografía transvaginal. Esa ecografía nos muestra que se está desarrollando. Qué patología se está incubando allá en la pelvis. Y muchas de estas pacientes, además de la ecografía transvaginal, una ecografía abdominal y una colonoscopia. Y ahí si ustedes dirán, tanto, sí. Aquí sí es mejor que falte y no que sobre. Porque cada día ustedes, los pacientes, nos enseñan. Que es el ejemplo que yo les pongo y les digo por qué una citología es un examen incompleto. Hay que hacer exámenes completos. Y ahí yo invito a todas las personas. Miren, yo cuando tengo un dolor abdominal, que la gente dice, tengo como agriera, como fatiga, todo eso es llamando endoscopia y ecografía, porque muchas patologías del estómago son cálculos en la vesícula. Y entonces, endoscopia, gastritis, no, hay que hacer exámenes completos. Bueno, antes de ir a la siguiente pausa, volvamos a mostrar la imagen que nos muestra o que nos da el conocimiento de lo que van a ser las actividades de Santiago Rojas en el país. Aquí están los números de contacto para que ustedes llamen. Como dijo el doctor Jorge Enrique Rojas, ahora va a hacer una consulta desde temprano, desde muy temprano en la mañana hasta tarde, para que sea como una especie, considero yo, como un día para tu salud, un mini día para tu salud. Me parece que puede ser algo así, ¿no? Sí, porque es que imagínate, muchos de ustedes en una hora no alcanzan a contarle el cuento. Pero cuando nos sentamos y entre todos vamos elaborando un proceso de estudio, de acompañamiento, como dice ahí, aprender a comer, recuerden, la gran cantidad de enfermedades se puede manejar desde una buena alimentación, no todo es sinónimo de medicamento. Mire lo que yo les decía ahora, ¿cómo evitan una menopausia traumática? Agua, sol y ejercicio, punto. ¿Se gastaron un peso? Nada. Tiempo. Entonces, vamos a empezar en Cartagena este miércoles 15, de 8 y media a la mañana, 5 de la tarde, ahí están los teléfonos, 321-203-2330. Y ojalá que se den esa gran oportunidad. Empezamos en Cartagena y luego sigue Bucaramanga. Bueno, y es una maravillosa respuesta también de parte del Parque de la Salud, el doctor Rojas, a tantas personas que siempre comentan, siempre preguntan, el doctor Rojas, ¿cuándo va a venir a mi ciudad? ¿Cuándo va a venir a Ibagué? ¿Cuándo va a ir a Bucaramanga? A la costa, Barranquilla. En algunas partes estará el doctor Jorge Enrique, en el resto de ciudades va a estar su hijo Santiago, pues que ustedes ya lo conocen y lo han visto aquí en Conexión Vital. Unos mensajes importantes. Y volvemos en directo con el doctor Jorge Enrique Rojas y con ustedes, desde luego, aquí en Conexión Vital. Una mezcla natural de papaya, manzana, ciruela, avena y chía. Funcional es liberar tu intestino. Pulpa de piña, pepino, apio, espinaca, jengibre, aloe vera. FUNCIONAL es limpiar tu cuerpo. Vamos con esta siguiente pregunta que hace Betancourt Bolaños. Tengo una facitis plantar de formación congénita, se me dijo. Es un dolor insoportable. Doctor, ¿qué me recomienda para mejorar mi calidad de vida? Yo les voy a contar una cosa que aprendí con los indígenas. Vuelvo y repito, yo no estoy haciendo fórmulas, les estoy contando cosas que le pueden ayudar. Así como les digo, reciban sol, púntense en aceite de coco, tomen agua y hagan ejercicio. Yo una vez vi un paciente que tuvo un trauma cuando vivía con los indígenas y ellos prepararon arcilla, es decir, barro colorado con el que hacen las tejas o del blanco, barro. Y ellos lo mezclaron con hojas de marihuana y con cola de caballo. Yo acá empecé a complementarle al barro con la marihuana, sulfato de magnesio y machaco dos aspirinas. Y hago como una masa y las personas se paran y machacan eso, y machacan, machacan. Y sirve mucho para el espolón calcáneo. ¿Qué es la faceitis plantar? A ver, hay unos tendones, como unas fascias, un tejido que es duro, que ayudarle la contextura, la composición anatómica al hueso que se llama calcáneo y a los huesitos del pie. Pero eso se inflama mucho. Y esa inflamación duele mucho. Inclusive, da un síntoma parecido al túnel carpiano. En el pie se llama túnel pediano. Casi todo el mundo habla del túnel carpiano, túnel carpiano no. También existe el túnel pediano. Y esta va a ser una ayuda. Lo otro que yo le aconsejo que busque, terapia neural. La terapia neural es un tratamiento maravilloso, es con agujas, pero es algo que les va a servir muchísimo para este problema. Bueno, ¿será algo que tenga que ver con lo mismo la postulitis plantar? Porque pregunta Julia Monsalve, ¿un consejo para la postulitis plantar? Pues yo me imagino postulitis, pues me imagino que es de postura, ¿no? Porque la otra es que sean lesiones de pus, ¿no? No sabría con exactitud qué sería. Pero sí me estaba acordando de un producto que nosotros manejamos que nos ha dado muy buena respuesta y tiene ají que es cazaicina, tiene arpagofitos, tiene canabinoides, tiene amamelis y tiene castaño de indias y se llama fisiodol. Y ese fisiodol es un gel. Él les puede servir para ese tipo de problemas. Pregunta Sandra Pati Acevedo, me está llegando el periodo cada tres meses, dejé de planificar hace ya dos años, ¿qué debo hacer? Bueno, qué bueno que en esas preguntas pongan la edad. Habría que hacer una historia clínica ginecológica. ¿Cuántos hijos tiene? ¿Cuántos años llevaba planificando? ¿Cuándo fue su último examen ginecológico y se agilice una ecografía transvaginal o ecografía por encima, pero que nos diga cómo están los ovarios y el útero? Porque pronto puede ser que tenga ovarios poliquísticos. Cuatro, que tenga exámenes de tiroides. Porque un problema de tiroides también nos puede dar este tipo de problemas. Quinto, cuando hay obesidad, se altera toda esa parte hormonal. Y seis, cuando hay mucho estrés. El estrés es un cuento. Cómo nos altera, cómo el cortisol deteriora todo. Entonces habría que mirar todas esas interrogantes. Mayra López. Hay un producto que se llama Gincón. Gincón, que nosotros manejamos, que ayuda mucho para ese problema. Bueno, Mayra López. Doctor, tengo 34 años con artritis reumatoidea. Y estoy lactando. ¿Qué podría hacer para disminuir el dolor en las articulaciones? Porque me están programando el biológico Sertulizumac. Pero tengo temor por la lactancia. Bueno, qué bueno que tenga temor. La felicito. Este fin de semana yo estaba estudiando en Cali. Me fui a hacer una actualización en Sueros con varios médicos del Parque de la Salud. Y sin lugar a dudas, hay tantas cosas antes de llegar a esos medicamentos. Nosotros somos médicos ortodoxos. Los que estábamos estudiando allá, todos éramos médicos ortodoxos. Pero antes de uno llegar a un biológico, que son medicamentos de alta generación, de última generación, o a darles esteroides. Entonces, yo, en este caso, preferiría conservar la lactancia del bebé, por la importancia de la lactancia en el bebé. Y mejor darle sueros. Hay unos sueros maravillosos que nos ayudan para el dolor. Adicionalmente, sueros de vitamina C, enemas con café, ayunos. Y hay productos. Miren, nosotros tenemos un producto de la abeja que se llama apismelífica. Tenemos un producto del árnica homeopático que se llama árnica montana. El cloruro de magnesio campeón. Tenemos un colágeno que se llama biocolag. Yo a ella sí le aconsejaría que se diera la oportunidad de buscar médicos que manejen suero, terapia neural, acupuntura, nutrición y sueros. Porque esto le ayudaría mucho, inclusive hasta la misma apiterapia que es el tratamiento con las abejas. María Cecilia Castro, doctor, tengo 57 años con hipertiroidismo. ¿Puedo tomar cloruro de magnesio? Súper. ¿Saben que los problemas de tiroides necesitan muchos elementos de la tabla periódica? Y entre esos está el magnesio, el cloruro de magnesio. Nosotros lo tenemos de una calidad maravillosa. Pero también puede consumir selenio. Puede consumir zinc, que es tan importante. Manganeso. Hay muchas herramientas terapéuticas. La terapia neural, muy importante. Colocar terapia neural. Los sueros con vitamina C, porque una persona con tres de esos trastornos de tiroides tienden a oxidarse muy rápido. El mismo colágeno. Todas estas van a ser ayudas que le van a suplementar. Esta pregunta desde Uruguay. Dice, doctor, soy Cintia, tengo 29 años y obesidad. Este año perdí un embarazo de cuatro meses y no se saben las causas. Después quedé nuevamente y no hubo embrión, solo bolsa. ¿Qué tendría que hacer para volver a encargar y que no me pase lo mismo? Lo escucho desde Uruguay. Bueno, muchísimas gracias a ti desde Uruguay y a toda la gente que nos escucha de otros países. Cuando yo tengo una persona con sobrepeso que está buscando un embarazo, lo primero que hacemos es un proceso de desintoxicación, desinflamación y la ayuda con las terapias con suero. ¿A qué va esto? Nosotros nos vimos en la necesidad de tantas historias como la tuya de iniciar un programa que se llama Cambio Metabólico. Ese programa es de domingo a sábado. Lo hacemos en dos quebradas y durante estos seis días tienen un dispositivo acá que nos va a decir muchas veces cómo tiene el azúcar en el día. Se les están aplicando suero, se están haciendo las hidrocolonterapias y tienen un acompañamiento nutricional y de actividad física maravillosa. Bueno, son muchas terapias y estudios, pero no se embarace con sobrepeso en su caso, porque cuando uno está con sobrepeso, la grasa actúa como una hormona. Realmente es una hormona, realmente es una hormona que altera todo ese sistema endocrino. Entonces eso hace que tú abortes o que no quedes en embarazo. Y la última pregunta, porque el programa no se acaba, sino que continúa ahora, sin embargo, para las preguntas sí. Marce Gómez, espero estén muy bien, doctor Rojas. Quisiera saber cómo se puede ayudar a un joven de 28 años que sufre depresión y que no quiere ser medicado. Bueno, pues la mejor ayuda es tener una consulta integrativa, una consulta de estudio, porque no es normal que una persona tan joven tenga problema de hipertensión. Hay que hacerle un ecodopler de los vasos renales. Nosotros tenemos médico vascular y ecografista que hace este tipo de examen, porque muchas veces se toman la pasta de la hipertensión y no solucionan el problema de origen. Entonces es, ¿por qué yo fui a la hipertensión? Hay un televidente nuestro que siempre está conectado, que es el doctor Gilberto Campo, médico oncólogo. Y él una vez rasó, resultó hipertenso y él dijo, medicamentos por ahora no, estudió, estudió y estudió y era un problema de tiroides. Cuadró la tiroides, la presión se mejoró. Entonces, a eso es lo que yo quiero que lleguen ustedes, a que hagamos una evaluación integral. Él está muy joven, yo me daría la oportunidad que buscara todas esas terapias complementarias para poder definir realmente si es hipertenso o tiene otro problema. Bueno, y antes de irnos, Eleonora Ocampo, que es una cosmetóloga natural, estará en Manimes este miércoles, no, el jueves, todo el día, viernes, todo el día, sábado en la mañana, a través de ultrasonido, screen scrubber, alta frecuencia, bioestimulador de ácido hielurónico, meso, gama, fototerapia, corriente galvánica, apuntador de alta frecuencia. Ella ayuda en todos los problemas de manchas, acné, líneas de expresión, restauración de la piel con ondas gama, borrado de cicatrices, levantamiento de párpados, rejuvenecimiento de la piel. Llámenla a su celular 311-310-1705, 311-310-1705 o de Manimes en Manizales 883-0299. Yo estaré a las 7 y 15 de la noche hasta las 8 haciendo un programa de conciencia, la ruta de la conciencia. Doctor Jorge Enrique, muy bien, ¿con qué nos quedamos ahora? Aquí tenemos ahorita a continuación una nota muy importante que quiero que ustedes la tengan muy presente porque son esos consejos, son esas recomendaciones que nosotros a diario les damos para una adecuada salud, para que ustedes aprendan lo que estamos enseñando, el cómo comer, cómo alimentarnos, cómo hacer esa medicina, esa salud integral. Bueno, salió perfecto ustedes de cualquier lugar donde lo cogió el trancón, felicidades, muchas gracias a todos, mil bendiciones, felicidades, namasté. Para moverte y de estar saludable, toma Biocolag, suplemento dietario que actúa a nivel celular donde se encuentra el colágeno. Sus componentes coadyuvan estimulando los procesos regenerativos articulares, promoviendo la salud de los huesos, tendones y músculos, al igual que ayuda a desacelerar los procesos del envejecimiento, contribuyendo a la movilidad y elasticidad de la piel, el cabello y las articulaciones. Toma Biocolag, de productos naturales, Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Ataque al corazón, ceguera, falla renal y hasta pérdida de un órgano del cuerpo pueden ser algunas de las consecuencias de la diabetes. Yaconet es un alimento nutricional y un complemento para el paciente diabético e hipoglucémico. Rico en zinc, picolinato de cromo, vitamina B6, obtenido de productos naturales como el yacon, moringa, canela y avena. Los alimentos encontrados en el yaconet nos ayudan a mejorar las funciones del páncreas, del hígado y del sistema circulatorio, permitiéndonos metabolizar mejor los azúcares y alimentos, devolviéndonos esa vitalidad y energía que nuestra vida necesita. Yaconet, de productos naturales, Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Moringa en polvo, de productos naturales, Dr. Rojas. La alternativa más saludable. Conexión, conexión, conexión. Mi mayor alegría es poder ejercer mi práctica médica como lo hago en este momento. En una de las cabañas que ustedes pueden ver y van a estar observando durante todas nuestras transmisiones, viven estas dos reinas, hijas de una de las enfermeras que está con nosotros y que nos ayuda a manejar el programa de colon con recambio de florentesina, Tania, y me llena de mucha alegría poder hablar hoy del tema de las loncheras de los niños. También me encuentro con Nora Restrepo, que viene a hacerse el programa de limpieza de colon de seis días desde New Jersey, Estados Unidos. En este libro, de las 100 enfermedades más frecuentes, que tiene dos libros en uno, cómo hacer de la cocina una farmacia, les hablo de cómo nosotros, con una buena alimentación, podemos llegar de la edad de ellas a la edad mía y a la edad de Nora. Es el resultado de tener conciencia de la nutrición, de la educación de la nutrición. Muchos de los niños que me traen a consulta les dicen que para tener buen crecimiento y desarrollo tienen que tomar leche. Y yo he buscado mucho literatura, muchos libros. No he encontrado el primero que diga que para que ellas puedan crecer sanamente tengan que tomar leche de vaca. Nosotros a ellas les damos vegetamil, que es leche de coco, arroz, almendra y avena. Muchos de estos alimentos, inclusive Nora los pide para Estados Unidos y los toma allá. Y el polen, y el saccharidis, y el cloruro de magnesio y demás. Si yo sé alimentar a estos niños, cuando yo me siento con ellos y les digo, no tomes gaseosas, ni dulces, ni tampoco enlatados ni embutidos, ni consuma panadería, ni consuma embutidos y enlatados y demás. Y ellas empiezan a hacer esos cambios nutricionales en compañía de sus mamás. Y nosotros vamos a poder llegar a las edades que tenemos Nora y yo. Pero uno se pregunta, ¿por qué cada vez personas más jóvenes con enfermedades tan graves? Tan graves. Porque no tomamos conciencia que es desde niños. Que nos tenemos que cuidar desde niños. Ella goza de dos mascoticas, ellas que son dos gaticos. Viven acá, en un sitio al aire libre. A eso lo que tenemos que llegar, recibir sol en la piel. No con ropa, con tanta ropa en la piel. Los invito para que todos ustedes tengan conciencia de las loncheras. Que ustedes le van a preparar a sus hijos, que están escritas en este libro, Cómo hacer de la cocina una farmacia. Voy a hablar de una enfermedad que nos asusta mucho, y es el cáncer. Pero, ¿puede haber un cáncer o puede haber un cáncer? En este libro, Cómo hacer de la cocina una farmacia y las 100 enfermedades más frecuentes, dos libros en uno. Las 100 enfermedades, Cómo hacer de la cocina una farmacia. Explicamos muchas de las razones del por qué hay tantos diagnósticos de cáncer. Cuando nosotros invitamos a las personas al programa de limpieza de colon con recambio de flora intestinal, o al programa de los tres días del fin de semana para tu salud y día para tu alma, al programa que ahora tenemos de cambio metabólico en obesidad y diabetes, lo que queremos preventivamente con todos los profesionales es adelantarnos al proceso de la enfermedad. Cómo me adelanto cuando a mí me diagnostican oportunamente un quiste, un tumor, una lesión, que le pone el apellido a esa lesión el patólogo y hacemos una biopsia. Entonces el patólogo nos va a decir tal alteración o tal cáncer. Si lo logramos diagnosticar a tiempo, simplemente se hace una cirugía o se puede hacer inclusive unas radioterapias oportunamente. El tema es que muchas personas esperan la enfermedad para consultar. Ustedes no esperan que el carro se le queme el motor o que estén siempre varados para llevarlo al mecánico. No, hagámosle una técnico mecánica, hagámosle el SOAP, cambiémosle el aceite. El cuerpo necesita de mantenimiento y eso es lo que nosotros les ofrecemos a ustedes los fines de semana que hacemos el día para tu salud, día para tu alma, la limpieza de colon o el de cambio metabólico. Si ustedes entendieran que una de las razones grandes del cáncer es la contaminación electromagnética, computadores, wifi, celulares, los zapatos de caucho, la ropa inadecuada, la falta de recibir sol, el estrés, la ansiedad, la reactividad, ese cortisol de la sopra renal haciendo daños en el cuerpo, acompañado de los problemas nutricionales cuando tenemos una sobrecarga de harinas, de azúcares, de carbohidratos, de enlatados, de embutidos, el cuerpo llega a la enfermedad y no va a llegar a una gripa. No, el cuerpo llega a un cáncer a través de un camino que se llama inflamación crónica. Muchos de ustedes dicen, Julano de tal está gordo y uno va a hacer una buena historia clínica y uno dice, no está gordo, tiene un problema de inflamación. Entonces, la invitación es, primero, cáncer no significa muerte. Cáncer es una manifestación clínica que el cuerpo nos está haciendo para decirnos que necesitamos iniciar un tratamiento oportuno de algo, que afortunadamente la cirugía es maravillosa. Pero cuando ustedes empiezan a hacerse en procesos preventivos con vitaminas C de altas dosis, terapias de quelación, ozonoterapia, ayunos y alimentos ricos en antioxidantes, con esto nosotros estamos haciendo un camino en la prevención, acompañado de la actividad física, de estar en contacto con la naturaleza y comer adecuadamente. Yo los invito a todos ustedes para que busquen en este libro de las 100 enfermedades más frecuentes todo el proceso del cáncer y esas ayudas complementarias, que es algo que nosotros venimos haciendo en nuestros parques de la salud con todo el equipo de médicos. Estoy grabando esta nota en el parque de la salud de Manizales, con este lindo fondo de nuestras cabañas, con todo el juego de colores del arco iris. Y al lado derecho nuestro tambo o maloca donde hacemos todas nuestras integraciones de terapias, acompañados de esta comida saludable. Muchos creen que la obesidad se trata en un quirófano. En este libro de cómo hacer de la cocina una farmacia, explicamos cómo transformamos los nutrientes de la naturaleza en el complemento ideal para la salud. ¿Cómo nosotros con una adecuada alimentación evitamos lo que muchos llaman estoy gordo? Pero cuando hacemos el estudio de la persona realmente no hay una obesidad, hay una inflamación. Porque la obesidad no es un problema estético, la obesidad no es un problema del metro, ni del espejo, ni de la ropa. Es que el cuerpo lo llevamos a un estado de inflamación. Y ahí es donde tenemos que entender que hay alimentos que son proinflamatorios. El maní, los lácteos, la panadería, el azúcar. Hago excepción de la panadería cuando ustedes consumen pan de masa madre, que es verdaderamente la panadería que nos puede servir. Porque está fermentada y tiene probióticos. Pero el gluten de los panes normales nos inflaman. Y si lo combinamos con lácteos, más harinas, vamos a llegar a un proceso que llamamos sobrepeso. El hígado se va cargando de grasa. Y no es porque coman grasa, porque la gente cree que la obesidad es grasa. No, la obesidad se forma cuando tenemos un exceso de harina, si combinamos papa, yuca, arroz, patacón y arepa. O cuando ustedes están consumiendo demasiados azúcares. Es importante que recuerden que la mayor fuente de carbohidratos para la energía del cerebro y del cuerpo son las verduras, la huerta. Ahí es donde encontramos nosotros esa herramienta terapéutica. Donde nosotros tenemos que comer más natural. Hacer actividad física, vestirnos de ropas claras, recibir sol en la piel para activar la vitamina D y el calcio. Desconectarnos de tanta contaminación electromagnética y bajar el estrés. Porque si algo inflama y da sobrepeso, es el cortisol que producimos cuando estamos estresados todo el día. Son una gran cantidad de situaciones a tener en cuenta y no es quien me hace una liposcultura, una liposucción o quien me quita el estómago. Porque también le pueden suturar la boca y bajan de peso. Es simplemente que ustedes tengan conciencia que hay que ir tres veces a la huerta, al campesino, a la buena nutrición, que es la mejor manera de controlar nuestro peso. Conexión Sintiendo mi corazón Mientras poco a poco cae el sol Un poco de anhelo por amor Meditación Alegría, belleza y amor Una indescriptible sensación Lo único que importa es tu intención Tranquilo Con el viento y las olas del mar El amanecer aparecerá Y yo sigo perdido en tu mirada Y yo sigo perdido en tu mirada Un nag programación Río El amanecer어야 El madrid